Bueno, buenas tardes. Yo sé que están ustedes un poco cansados, seguro, porque vamos un poquito con demora, así que voy a intentar ajustarme bien al tiempo. Bueno, yo soy la doctora Villanueva y trabajo en NAPAD, en la unidad de Pito Villo, y también junto con el doctor Noriega y la doctora Moracia en el Instituto Internacional de Cirugía Ortopédica del Pie. Y el tratamiento, o sea, el tema de la charla de hoy es la patología y el tratamiento del pie en esta enfermedad. Para nosotros, como para otros muchos médicos, seguro esta afección es un auténtico reto. Primero porque es una enfermedad que es poco frecuente. Después por la gran variabilidad clínica motivada por la heterogeneidad genética. Y esto hace que muchos factores, como la edad de inicio de los síntomas, la progresión de los mismos y la discapacidad que producen, varía mucho de unos pacientes a otros. Y después, que aunque es una enfermedad que evoluciona lentamente y no suele modificar la experiencia de vida, es cierto que es progresiva. Y por último, que por desgracia no disponimos aún de un tratamiento que sea curativo. Esta enfermedad es un prototipo de afectación de la neurona motora superior y entre los signos y síntomas que más nos interesan, a nosotros los traumatólogos destacó sobre todo la espasticidad, que como habían dicho prima sobre la debilidad y que afecta fundamentalmente a los miembros inferiores, la alteración progresiva de la marcha y la afectación de los pies. Los músculos que sufren espasticidad con mayor frecuencia son los flexores plantares del tobillo y el principal inversor del tobillo, que es el tibial posterior. También se suelen afectar los aductores de la cadera y otros músculos a nivel más proximal, los flexores y extensores de la rodilla y los flexores de la cadera. Esto hace que en muchos casos lo que presente el paciente sea una deformidad en equinovar o distal con una marcada aducción de las caderas y un aumento de la curvatura de la espalda compensatoria. Centrándonos un poco en el tema del pie, como en otras enfermedades neurológicas, la deformidad más característica es el pie quinobaro, que se caracteriza por un aumento del arco longitudinal plantar del pie, que puede localizarse, puede deberse sobre todo a una exceso de angulación a nivel de retropie o porque el antepié esté excesivamente en flexión plantar. Existe también una desviación interna de la parte posterior del pie o varo y una actitud en flexión plantar que es el equino. La causa que subyace siempre es que existe una alteración entre la musculatura normal del pie y es que el pie está balanceado por grupos musculares agonistas y antagonistas. Así, por ejemplo, el tibial anterior y el tendón de Aquiles actúan como una pareja de fuerzas opuestas que mueven el pie hacia arriba en flexión dorsal y hacia abajo flexión plantar. Cuando uno de los componentes de la pareja es demasiado débil va a predominar el antagonista y viceversa y se puede producir una deformidad que puede ser el pie equino o lo contrario, el pie talo. Lo mismo sucede con el tibial posterior y los peroneos, que son la segunda pareja de fuerzas que mueven el pie en inversión hacia adentro y en eversión. Cuando uno tiene demasiada actividad o es demasiado débil se produce una deformidad en varo o en vago, como veis en la imagen. En nuestro caso, el predominio de la musculatura gastrosolia y del tibial posterior es lo que hace que el pie esté en equino y en varo. Clínicamente, el paciente suele tener episodios de inestabilidad de tobillo y torceduras frecuentes motivados por la posición del pie que distiende los ligamentos laterales. Suele haber dolor o puede haber presión en las zonas de presión, sobre todo bajo la cabeza de los metatarsianos o en la parte externa del pie y a veces también puede existir dolor en las articulaciones porque este mal alineamiento del pie hace que las cargas no se distribuyan de forma correcta en las articulaciones y con el tiempo estas pueden degenerar y dañarse. Suele existir también deformidad de los dedos en carra, la deformidad dificulta, sobre todo si es muy importante, la marcha y puede haber también una inflamación de la pierna y del pie por una alteración de la circulación. Es muy importante explorar bien al paciente sentado, de pie y caminando. Sentado, nosotros tenemos que valorar la rigidez y la movilidad de las articulaciones, si estas duelen y el grado de retracción de las partes blandas. Concretamente, en el equinismo que es tan frecuente, tenemos que realizar esta prueba, el test de Silverskyol y comprobar si es solo el gemelo lo que está contraído, en cuyo caso el equinismo mejora al doblar la rodilla, o es el gemelo y el solio los que están contracturados, en cuyo caso no mejora al doblar la rodilla. Si hay que decir que a veces, por la espasticidad, esto es muy difícil de explorar y es mejor hacerlo con el paciente anestesiado. También tenemos que hacer una exploración eulógica, señalándonos fundamentalmente en la fuerza, para la cual utilizamos una escala que nos ayude, y la espasticidad usando principalmente la escala de Ashworth modificada. El alineamiento, o sea, la exploración, hemos dicho que también hay que hacerla de pie, porque es la única manera de valorar el alineamiento no solo del pie, sino de toda la extremidad. Viendo al paciente de frente, en un pie de cabo, veremos cómo se hace claramente visible la parte interna del pie. Este es el signo de Picaboo. Y luego otra prueba muy importante para nosotros es el test de Coleman, que consiste en poner una tablilla en la parte externa del pie del talón, y lo que valoramos es si el retropié es flexible o no. Puede que lo sea, como en este primer, en las imágenes de la izquierda, o que no corrija, como en las imágenes de la derecha. Y esto nos va a orientar sobre las técnicas quirúrgicas que podemos realizar. Hay que explorar también, por supuesto, el resto del aparato locomotor, teniendo en cuenta y valorando si existen alteraciones de la rotación del fémur y de la tibia, el rango de movilidad de la cadera y la rodilla, y la fuerza y la espasticidad de otros grupos musculares. Es muy importante también analizar cómo camina el paciente, viendo de forma sistemática cómo se mueve la cadera, la rodilla y el pie cuando el paciente camina. Lo normal es que lo grabemos en la consulta, hagamos un videoregistro. Y en determinados centros sí que existen laboratorios de la marcha, con lo cual podemos obtener mucha más información, sobre todo cuando se realiza un electromiograma dinámico, porque así podemos ver qué músculos actúan en cada fase del ciclo de la marcha. Tenemos que hacer también unas radiografías de los pies y los tobillos en carga, donde miraremos si existen daños en las articulaciones, a veces si existen fracturas de estrés en la parte externa por sobrecarga, y veremos ciertos parámetros radiológicos con los cuales determinaremos, haremos una valoración estática de la deformidad. Con respecto al tratamiento, es muy importante que siempre se realice un abordaje multidisciplinar y contemos con los neurólogos, los rehabilitadores, los fisioterapeutas. Es muy importante que conozcamos bien la enfermedad, que hagamos una evolución completa, no solo del pie, sino del resto del aparato locomotor, y que tengamos en cuenta que el paciente puede tener patologías asociadas, no solo neurológicas, sino también médicas, y que pueden condicionar una cirugía. En definitiva, es que el tratamiento ortopédico tiene que formar parte de un plan funcional, y efectivamente que tiene unos objetivos realistas y claros. Tratamiento curativo no hay, ¿no? Hay tratamiento paliativo que puede ser posmédico, rehabilitador y quirúrgico. Del tratamiento médico, ya han hablado compañeros míos aquí, con lo cual no voy a insistir más, me voy a centrar el tratamiento quirúrgico del pie, que nosotros indicamos siempre que exista una deformidad que no se trate de forma adecuada, con tratamiento conservador y que vaya en aumento. ¿Por qué? Pues porque la deformidad va a dificultar aún más la marcha, va a dificultar el uso de calzado, y en pacientes que no caminen va a dificultar la transferencia de la cama a la silla. El objetivo es que el pie sea plantígrado, estable, y que se pueda adaptar a un calzado. Y para ello podemos hacer diferentes técnicas que actúan sobre los huesos o sobre las partes blandas. Lo más frecuente es que tengamos que hacer una combinación de las dos cosas. Los procedimientos óseos los podemos dividir en aquellos en los que se conservan las articulaciones, son las osteotomías, las artrodesis, que son las fusiones articulares, y a veces hacemos ambas cosas. Las osteotomías se hacen cuando la deformidad aún no es flexible y no existen cambios degenerativos en las articulaciones. Se pueden realizar en la tibia, como en este caso, en las imágenes de arriba de la derecha, las osteotomías tibiales valguizantes, que lo que hacen es corregir una deformidad en varo que exista en la tibia distal, como veis en las imágenes. También pueden ser derrotatorias, cuando existen alteraciones en la rotación. Como por ejemplo, en las imágenes de abajo veis concretamente que existe mucha rotación externa, el perón está muy detrás de la tibia, y con este tipo de cirugías lo podemos corregir y realinear. Podemos hacer también osteotomías en el calcáneo, que es el hueso principal del talón del pie. La más frecuente es la de lateralización, en la cual desplazamos lateralmente el calcáneo para corregir el varo del retropié. Cuando la deformidad es más importante, aparte de desplazar el calcáneo, resecamos un trozo de hueso, estirpamos una cuña, es este tipo de osteotomía de Dyer. También podemos acortar el calcáneo, y en casos en los que éste se encuentre demasiado elevado, podemos hacer una osteotomía para ascenderlo y mejorar el alineamiento. Las osteotomías también las podemos realizar en los metatarsianos, y el objetivo se realiza sobre todo cuando existe un cabo en la parte delante del pie. Lo que se hace es resecar un trozo de cuña de metatarsiano a nivel dorsal, y con esto también, como veis en las imágenes, mejoramos el alineamiento. Hay otras osteotomías que se hacen en la parte media del pie, aunque éstas se hacen con menos frecuencia porque tienen mayor índice de complicaciones. Y el otro procedimiento sobre el hueso que hacemos son las artrodesis o fusiones articulares, sobre todo cuando la deformidad no es flexible o existen cambios degenerativos. Estas artrodesis o fusiones pueden hacerse en articulaciones aisladas, como en este caso en el que se fusiona solo la articulación carcáneo-cubidea, o pueden hacerse dobles y triples fusiones del retropié. Un tipo especial de triple fusión es esta, la operación de la cirugía de la Ambrinudi, en la que resecamos un trozo de una cuña de hueso de la articulación subastralina, y se hace sobre todo para corregir equinismos muy severos. Las otras técnicas quirúrgicas que realizamos actúan sobre las partes blandas, y el objetivo de las mismas es ayudar a corregir la deformidad, por supuesto, debilitar el músculo espástico, mejorar el rango de movilidad de las articulaciones, e intentar restituir el equilibrio entre los músculos agonistas y antagonistas. Hay tres tipos de procedimientos de partes blandas, que son las liberaciones, los alargamientos de los tendones y las transferencias o transposiciones de los tendones. Realizamos las liberaciones porque la deformidad del pie cabo muchas veces implica que existe una retracción de las partes blandas que se localizan en la planta del pie y a nivel póster o medial. Estas estructuras fundamentalmente son la fascia plantar, otras fascias musculares como las del abductor del primer dedo, cápsulas articulares, ligamentos y tendones. Los alargamientos tendinosos se realizan principalmente en el tibial posterior, en los flexores, flexor del dedo gordo y el flexor común de los dedos, y en el tendón de Aquiles, y se pueden hacer de forma percutánea o de forma abierta. También las podemos realizar a nivel del tendón o a nivel de las fascias musculares. Aquí veis, por ejemplo, las tres incisiones percutáneas que hacemos cuando alargamos percutáneamente el tendón de Aquiles, mientras que estas imágenes de la derecha muestran un alargamiento exclusivamente del gemelo, abriendo su fascia muscular. Sí que hay que decir que este tipo de cirugías son importantes cuando tratamos enfermedades con espasticidad, como es esta o la parálisis cerebral, pero también hay que tener cuidado porque si se realizan de forma indiscriminada o con técnicas no muy cuidadosas, podemos empeorar la función del paciente porque podemos producir más debilidad. Son ejemplos de complicaciones, pues el pie calcaño, que es esta deformidad que se produce cuando alargamos en exceso el tendón de Aquiles, o por ejemplo el genus recurvatum, que es una deformidad de la rodilla, cuando alargamos en exceso los músculos isquiotibiales. Y la última técnica de partes blandas que quiero decir son las transferencias o las transposiciones de los tendones, que lo que intentan evitar es que la deformidad vuelva a producirse. Intentan también restaurar el balance de la musculatura. Casi siempre las hacemos junto con procedimientos óseos y es muy importante tener en cuenta si la deformidad es flexible o no y hacer una buena exploración física para ver cuáles son los músculos implicados en la deformidad. Hay que tener en cuenta una serie de premisas. Es que los músculos que transferimos tienen que tener una suficiente fuerza porque durante la transferencia se pierde un punto de fuerza. Deben tener un recorrido también suficiente. La articulación sobre la que tienen que actuar debe ser móvil. Si no, no sirven, claro. Luego deben anclarse al hueso o al tendón con cierta tensión. Y en principio es preferible transferir aquellos músculos que actúan en la misma fase del ciclo de la marcha. Ahí, bueno, esto es un ejemplo de la cantidad de transferencias tendinosas que hay, las cuales yo os voy a comentar, unas que se realizan con más frecuencia. Como es la transferencia del tibial posterior al dorso del pie a través de la membrana interosia. Este es el tendón tibial posterior que se ha seccionado desde la parte interna del pie. Se puede transferir entero o, como en este caso, dividirlo por la mitad y anclar cada una de las mitades a un lado del pie. El objetivo de esto es no solo corregir la deformidad en varo del pie, sino también potenciar la flexión dorsal del tobillo. Otro tipo de transferencia que se puede realizar es con esta técnica, la técnica de Briegel, en la que además de transferir el tibial posterior, transferimos uno de los tendones peroneos, el peroneo largo, a la parte anterior de la tibia. En ocasiones es útil también transferir la mitad del tibial anterior a la parte externa del pie. También podemos transferir, cuando está demasiado despástico, aunque esto no es muy frecuente en esta patología, el extensor largo del primer dedo al dorso del pie. Y hay un tipo de técnica también, que es la técnica de Hiroshima, en la que se transfieren todos los tendones flexores al dorso del pie en caso de deformidades más importantes. Por último, para corregir los dedos en garra, hay que tener en cuenta la causa por la que se producen, que son tres fundamentalmente, porque se altera la musculatura intrínseca de los dedos, porque existe espasticidad a nivel de los flexores o a veces la deformidad se produce porque se reclutan los extensores para ayudar a flexionar dosalmente el pie. Los dedos pueden ser, la deformidad puede ser rígida o flexible y cuando lleva mucho tiempo es frecuente que se subluxen las articulaciones metatarsofalágicas. Para corregir los dedos flexibles, normalmente hacemos transferencias de los tendones. Cuando los dedos ya son rígidos, aparte de las liberaciones, asociamos una artrodesis de la articulación interfalágica proximal. Y en el caso del primer dedo, la operación que realizamos con mayor frecuencia es esta, la operación de Jones, en la que lo que hacemos es transferir el extensor del primer dedo al metatarsiano, a la base del metatarsiano, y lo asociamos a una artrodesis de la articulación interfalágica. Brevemente quiero decir que, por desgracia, no hay artículos publicados en la literatura del tratamiento quirúrgico del pie equinovaro en esta patología, en la paraparexia espástica familiar. Sí que encontramos casos aislados en las series, junto con las causas más frecuentes de pie equinovaro espástico, que tratamos con mayor frecuencia, que son las secuelas de un accidente cerebrovascular, de un traumatismo clarencefálico o de la parálisis cerebral. En este tipo de patologías hay varios artículos en los que, bueno, hay muchos artículos en los que se demuestra que con la cirugía pues podemos tener buenos resultados, como por ejemplo este que os pongo, en el que en todos los casos se puede conseguir que el pie sea plantígrado. O por ejemplo este otro también, que se ve que con la cirugía mejoramos la función de los pacientes. En definitiva, como he dicho, hay muchos artículos publicados en revistas científicas que avalan los resultados de la cirugía y por tanto, y concluyendo ya, el tratamiento quirúrgico es una opción más que podemos tener en cuenta cuando la deformidad del pie pues no la controlamos con otros tratamientos y que el tratamiento normalmente va a consistir, el tratamiento quirúrgico, en una combinación de técnicas que actúan sobre el hueso y sobre las partes blandas para intentar conseguir que el pie sea plantígrado. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.